bienvenidos a este canal que tratará 10 curiosidades de la ciudad de antón en un tamaño de 63 kilómetros cuadrados en una población de 12 mil habitantes es la tercera ciudad más poblada de cocle onceava ciudad más poblada del interior y la décimo séptima ciudad más poblada de panamá ubicado cerca de la carretera panamericana y se encuentra a una altitud de 49 metros sobre el nivel del mar la capital del distrito de antón la ciudad de antón recibe este nombre por el río que recorre sus llanuras este a su vez de antón martín piloto armador del séquito del don gaspar espinosa cuando en su primer viaje 1615 visitó el interior del ismo con el propósito de explorar la boca del río tuvo a punto de perecer ahogado en sus aguas su lugares interesantes son basílica menor del cristo de esquípulas de antón y casa de la cultura manuel maría aguilera la agroindustria y ganadería cuentan a su vez con pesca comercial y artesanal crianza de animales y posee amplias regiones con muchos atractivos turísticos que son el deleite de extranjeros y nacionales tom existe desde la época colonial como una de las subdivisiones políticas de la antigua jurisdicción de nata o partido de nata como se llamaba a fines del siglo 18 en 1832 la constitución adoptada por la nueva granada divide el territorio nacional en provincias cantones y distritos parroquiales quedando el de antón entre los que formaron el cantón de nata antón cuenta con una buena economía a este ciudad vienen muchos turistas a conocer la historia y cultura de dicho lugar entre muchas otras cosas más fundada en el año 1558